Y luego, pues bueno, el palo este, tío, es pequeño. Hombre, lo que se podría hacer es esto típico de Twitter, ¿no? De que se vaya haciendo más grande cada vez el palo. Hasta que se salga el palo del edificio. Pues igual, si lo ponemos a alguien, lo hace, la comunidad, ¿no? Si no lo ponemos y ponemos que alguien haga este palo... Que alguien haga la magia, ¿no? Y si hay alguien viendo este vídeo que le apetece echarse una risa... Claro, va a ser divertido. Podría que el palo saliera del globo terráqueo, ¿sabes? Incluso, ¿no? Bien, bien. Bueno, en fin.